Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es siete de junio de dos mil veintitrés. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Es un orgullo estar aquí nuevamente a propósito del meres del orgullo. Y vamos con la primera. Odontóloga inventa que vacunas Pfizer fueron diluidas. Y ya sabemos que si lo dice un opositor, los medios les dan bola. El treinta de mayo pasado, la odontóloga Larry Ann Jiménez, quien se volvió famosa, ustedes recordarán, en redes sociales, durante la pandemia por COVID diecinueve, sobre todo por cuestionar la política sanitaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque Larry Ann no es epidemióloga, ni tiene experiencia en la función pública, la estomatóloga es una odiadora de tiempo completo. Es más, hasta publicó un libro, ella es autora de un libro sobre la epidemia en México y de, también es autora de muchas mentiras, y de ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y también del doctor Hugo López-Gatell, quien estuvo a cargo del manejo de la pandemia. Hoy la odontóloga Larry Ann volvió a hacer noticia por refritear una de sus notas más virales. No sabemos si fue porque se acercaban los comicios o porque, bueno, que ella nos diga. Ella publicó y hasta dio entrevistas de que se diluyeron las vacunas de COVID diecinueve de la marca Pfizer, lo cual es falso. Toma una técnica de vacunación como una negligencia cuando es el mismo laboratorio, o sea, Pfizer quien establece el protocolo. Pero estas falsedades fueron retomadas, por supuesto, por el odiador de las grandes ligas, Carlos Alarraqui, el periodista Sergio Sarmiento, y no podía faltar el eco de los medios como el diario Zócalo. Vamos con la siguiente, por favor. Dos mentiras sobre el Centro Nacional de Inteligencia y las elecciones del Estado de México. Esta está buenísima. Todo inició el primero de junio cuando el columnista del Universal Mario Maldonado escribió que según sus fuentes de gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia reportó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la candidata Alejandra del Moral estaba en empate técnico con la maestra Delfina Gómez, pues se le habría acercado tanto que estaba a unos puntos de alcanzarla. Lo que intentaba la oposición era inventar un empate técnico para engañar a la gente y usaron al Centro Nacional de Inteligencia para engañar, pero todo esto resultó falso. Esto es solo un ejemplo de la guerra mediática, ahorita vamos a dar otro, pero este es un ejemplo de la guerra mediática que se traen. El colmo fue el día de la elección cuando el comunicador Jesús Martín Moreno publicó en su cuenta de Twitter un documento falso del CNI con la leyenda, primer análisis oficial de cómo vamos en la elección. Y luego hace una invitación a todos los que están leyendo su tuit, supongo, sigan votando, acudan a las urnas, asegúrate que con tu voto que ganará quien quieres que gane. Juntos haremos el milagro. Y luego pone el hashtag opiniones como para que le respondan qué opina de su tuit. Por el alcance, vean nada más lo que pasó después, por el alcance en vistas de la publicación, el INE, el INE, el Instituto Nacional Electoral, respondió puntualizando que no se permite la publicación de encuestas, conteos rápidos, ni cualquier otro ejercicio similar antes del cierre de las casillas. O sea, lo regañaron. Y también la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana respondió a este tuit, bueno, no respondió a este tuit, publicó uno con la supuesta boleta, la cual es falsa, y puntualizó que el Centro Nacional de Inteligencia no hace ni manda realizar encuestas electorales y menos de reporte electoral. Pero como dice la canción, todo se derrumbó y Delfina ganó. Vamos con la siguiente. Ante los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, la mayoría de medios de comunicación hicieron trabajo sucio para la oposición. Vamos a ver algo, me gustaría, si me pueden pasar rápido todas las páginas que tenemos. Estas portadas de periódicos son de los últimos cinco días antes de los comicios del domingo pasado. ¿Ya vieron? Muy bien. Podemos regresar a la primera, por favor. Conforme se acercaba la fecha de las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, arreciaban las campañas de ataques en contra del Gobierno de México en los medios de comunicación, pero no nada más contra el Gobierno de México, ni las mañaneras, los funcionarios, las dependencias de la Administración Pública Federal, bueno, se fueron contra todos. Y bueno, como ejemplo, les mostramos las portadas de periódicos de cinco días previos a la elección y se ve cómo van aumentando las críticas paulatinamente y las denuncias, las mentiras contra el gobierno, incluida, vean nada más, esta joya. Incluida la foto en portada de un director de un diario mexicano llamando a acabar con el populismo en América Latina. Bueno, en la foto vemos a Alito Moreno, que es el líder nacional del PRI, a Jesús Zambrano, y por supuesto, pues, vemos al director del Universal. Juzgue usted, prácticamente todos le entraron al nado sincronizado de la desinformación y de las mentiras. Aquí, como podemos ver, estuvo Reforma, el Universal, Milenio, el Sol de México, la razón, Contraréplica, el Economista, 24 horas, todos en nado sincronizado. Y bueno, la vamos a dejar aquí para que usted juzgue, saque sus propias conclusiones. Y por último, vamos a presentar la colaboración de Infodemia sobre las mentiras que se han dicho sobre las elecciones del Estado de México, en particular, de que, escuche bien, de que se trató de una elección de Estado, lo cual es risible, pero hasta Héctor Aguilar Camilo dice, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.